La Escuela Maldonado de Arte Escénico dependiente de la Dirección General de Cultura de la Intendencia invita a este y todos los jueves del año, las 20 horas, al ciclo de Teatro a la Gorra 2015 en el Teatro de la Casa de la Cultura. Todos los espectáculos son con entrada libre. Este jueves 13 de agosto presentan Casa de Muñecas de Herrick Ibsen. La entrada es gratuita con capacidad limitada a 140 localidades. Por tal motivo, el día de la función se entregarán invitaciones a partir de las 19 horas en el Hall del Teatro de la Casa de la Cultura. Jueves a las 19 horas en el Hall del Teatro, Casa de Muñecas.